Música Bueno, hola, ¿cómo andan? Somos Chini y Sol, integrantes del vivero comunitario de Potrerillos. Entonces, les contamos un poco que este vivero salió desde un proyecto más grande, que se llama Sumanativas, que tenía dos patas bien grandes, que no tenía que ver con la reforestación de las áreas quemadas, con el gran incendio del 2019. Y la otra hermosa pata es la creación de un vivero comunitario. Y acá estamos, somos parte de ese desprendimiento de ese proyecto, y trabajando en el vivero a pleno, en la construcción del invernadero, la casilla de venta, el sombráculo, y trabajando con las plantas. Bueno, el proyecto surge el año pasado, y más o menos desde julio del año pasado empezamos a trabajar en la construcción del espacio, en el invernadero, en el sombráculo. Actualmente estamos haciendo tareas de vivero, pero seguimos con la construcción. Ahora iniciamos dentro de poquito la construcción del puesto de ventas, que va a ser un poco más adelante. Y concretamente la actividad que tenemos cercana es que este domingo 28 de agosto vamos a realizar el primer encuentro de semillas organizado por el vivero, digamos. La realización del evento va a ser acá mismo, en la sede del vivero, que es justamente la sede del Club Social El Plata, donde funciona también la radio comunitaria La Liñera, y es un espacio que nos han cedido en Comodato, donde tenemos el vivero. Y va a ser a partir de las 14 horas, en adelante, hasta las 18 horas aproximadamente. Y la idea es que, bueno, se acerquen todas aquellas personas que quieran intercambiar semillas, pero también aquellas personas interesadas en el evento, en participar, en conocer, en aprender. Entonces, bueno, es bien abierta la convocatoria. Bueno, les esperamos ahí a quienes gusten acercarse. Como contaba Chini, vamos a tener un espacio de intercambio de semillas, que pueden ser de cualquier tipo. Desde el vivero vamos a estar ofreciendo semillas de la flora nativa de acá, que es con lo que estamos trabajando y que queremos también revalorizar un poco. Pero también cada une puede traer desde su huerta las semillitas que haya guardado, que haya guardado a través de los años, que es muy interesante. Si son de esta zona o de otras zonas, también vienen con una información genética que es muy linda también ir compartiendo y ir desarrollando más allá. Y bueno, también contar un poco la importancia que tiene como revivir estos encuentros. No es algo nuevo, digamos, no es algo que surge acá del vivero, sino es algo que se viene haciendo históricamente, que en algunos pueblos se mantiene muy vivo y en otros pueblos se ha perdido. Entonces, un poco es rescatar esa memoria de los intercambios de semillas, que en la zona andina o en los pueblos andinos se hace todo el tiempo, todos los años y se les llama cambalaches. Entonces, bueno, es un poco sumarnos a ese movimiento histórico de recuperación de la memoria desde este espacio que es el vivero comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!